Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar a como pedir el desbloqueo del Poco F3 y como abrir el Botloader Para poder instalar un TWRP, que a día de hoy no hay ninguno estable, hay uno por ahí pero no lo he probado Y unas futuras Custom ROM, que en este sentido la única que hay por ahí de momento que yo sepa es la Xiaomi EU Pero sigue teniendo el problema del drenaje de la batería, tiene más personalización pero sigue pecando de lo que pecaba la ROM Stock en su versión 12.0.2 Ahora a día de hoy cuando estoy haciendo esta guía ya hay una versión que es la 12.0.4 que ha salido hace muy poco Donde arreglar el drenaje de la batería y el brillo a la hora de jugar Bien, importante, este proceso puede cancelar la garantía que tengáis asociada a la tienda donde comprasteis el terminal Hay tiendas a las que les da igual que se los devuelva con el botón abierto y otras donde veremos que tendremos que cerrarlo para devolverlo También, pues a la hora de pedirlo, no a la hora de abrirlo, definitivamente el terminal se reestablecerá de fábrica borrando todo lo que tengáis en el terminal Por lo cual será muy importante que tengáis todos los archivos a buen recaudo o una copia de seguridad hecha del terminal Bueno, vamos al lío Lo primero que vamos a hacer es ir al siguiente enlace que voy a dejar en la descripción de este vídeo O que aparecerá en pantalla que es http 2.2 barras en .mioi.com barra unlock Aquí nos vamos a encontrar un fondo azul donde nos vamos a encontrar un icono de color azul que pone unlock now En este caso es desbloquear ahora Bien, si pulsamos ahí, al entrar nos encontraremos con un botón de color azul, como digo, que nos llevará a otra página Donde sale ya lo que es un terminal de Xiaomi en el modo fastboot y un botón de color verde que pone download me unlock Bien, este es el programa necesario para poder pedir el desbloqueo y luego a posteriori poder abrirlo Primero se pide el desbloqueo, se esperan unas horas, días o meses y luego ya se abre definitivamente Bien, en la siguiente ventana cuando pulsemos el botón de download nos va a salir una pantallita, ¿vale? Donde el clásico menú para que guardemos el archivo donde queramos, ¿vale? En este caso, pues bueno, las siglas que tiene este archivo es mi flash-log-en Y es la versión 5.5.224.24.zip Esto lo que tenéis que hacer es descomprimirlo Cuando descomprimemos el zip lo podemos guardar donde queramos Yo en este caso lo voy a hacer en el escritorio Nos va a dar estos archivos resultantes, ¿vale? Y el más importante es el que pone batch-unlock.exe Este es el programa que va primero a pedir el desbloqueo Y cuando volvamos de segunda vez, cuando hayamos cumplido el tiempo, el que lo va a abrir, ¿vale? Bien, ahora nos vamos al teléfono Tenemos que hacer cuatro pasos previos Una es activar la depuración USB Que en este caso esto se consigue yendo a ajustes, información del teléfono Y dando cinco toques seguidos donde pone versión de MIUI A priori no verás nada, pero si te vas a ajustes, opciones adicionales Te aparecerá la última categoría Que en este caso es nueva, por así decirlo, porque estaba oculta Que se llama opciones de desarrollo Allí tenemos que activar la depuración USB y el desbloqueo OEN ¿Vale? Que esto significa que es para desbloquear el arranque Bien, después tenemos que tener dentro del apartado Estado de MIUI Log la cuenta de MI Que supuestamente ya la deberíais de haber puesto cuando iniciasteis el teléfono por primera vez Pero tenéis que volverla a añadir Esto simplemente tocando se añade automáticamente si ya la tienes en el teléfono Bien, hecho esto, conectamos nuestro Poco FT al PC Y nos pedirá que aceptemos una huella digital Saldrá algo como la captura que voy a poner ahora en pantalla Donde tenemos que ponerle si cancelamos o aceptamos En este caso tenemos que darle a aceptar, ¿vale? Bien, el móvil se reiniciará en modo Fastboot Si no lo hace podemos hacerlo manualmente con el botón de Power y Volumen Menos Hasta que salga el conejo, ¿vale? Bien, abrimos el programita, el que mencioné arriba El batch-block.exe De la imagen anterior y saldrá esto que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Este es el programa en sí Bien, le damos a Refresh o al botón F5 Y ya saldrá lo que es una serie de numeritos Un serial, por así decirlo El producto que en este caso El nombre del Poco F3 En este caso es Alliot, ¿vale? Ya lo tendréis en el título del grupo de Telegram, ¿vale? Es la nomenclatura que tiene Igual que el Xiaomi Mi 9T era Da Vinci Pues aquí tenemos en el Poco F3 Alliot Y el estado nos pone Locked O sea, bloqueado Entonces le damos a Unlock o F6 Y nos pedirá la cuenta de Xiaomi Nos volverá a pedir la misma cuenta Así que, bueno, metemos nuestros datos En el caso de que sea el teléfono Recuerda que tienes que poner el prefijo de tu país En este caso, como yo estoy en España Es el más 34 seguido del número O sea, más 34, 6, lo que sea Y mi contraseña, obviamente En este caso la tuya Así que volvemos a darle a Unlock Y nos saldrá este mensajito Que está dando vuelta Que pone Unlocking O sea, desbloqueando Al terminar la animación de Unlocking Nos confirmará que El tiempo que tenemos que esperar Para que se pueda abrir finalmente El Botloader Que en este caso son 168 horas Lo que equivale a 7 días y una semana Así que, miento, perdón 7 días que es una semana Se me ha ido la pinza Bien, y bueno Ya ha pasado ese tiempo Tú lo haces, por ejemplo, un lunes Vuelves el lunes que vienes Vuelves a hacer los mismos pasos O sea, conectas simplemente Lo que es el terminal A modo un fastboot Y abres el programa Y ya abajo Cuando le des a Unlock Directamente lo que va a hacer Es el teléfono reiniciarse De fábrica Y te va a abrir el Botloader Y cuando inicie De nuevo Tiene que salirte un candado Donde antes no salía nada Ahora pondrá Unlocking O sea, abierto Y un candadito abierto Eso es señal De que tienes el Botloader abierto Yo creo que me he explicado bien Son pasos muy sencillos De todas formas Os dejaré una guía En la caja de descripción Como siempre hago Por si no entiendes algo De lo que digo Porque por falta de tiempo Corto de tiempo Tengo que hacer el vídeo A las prisas, por así decirlo Y no has entendido algo De lo que he dicho Vas que está todo remarcado Punto por punto Lo sigues Y es exactamente igual Lo que estás viendo en el vídeo Como lo que estás viendo en la guía De hecho, lo que hago es leerlo Pero para que lo tengáis En modo vídeo Por si alguien lo quiere escuchar De fondo O cualquier cosa Así que bueno Simplemente esto Creo que ya subí un vídeo En su idea de cómo abrir El Botloader de otros terminales Pero bueno Siempre viene bien Que se refresque De cómo ha sido Por si algo ha cambiado Que no ha cambiado nada Pero bueno Hacía falta actualizarlo Así que nada chicos Espero que os haya servido el vídeo Para que así tengáis Que pedir el desbloqueo Recordad Siempre hacer La copia de seguridad Muy importante Esto lo que va a dar paso Cuando lo tengáis desbloqueado Es bueno Vais a tener el terminal abierto Evidentemente Con el Botloader abierto Pero No puedo confirmar Si Cuando salga una nueva OTA Podéis actualizar Ya con el Botloader abierto Cada terminal es un mundo Seguramente sí Seguramente no Pero no puedo confirmar Nada porque no lo he hecho todavía Vale Creo que me quedan 5 días Desde que yo lo pedí Hasta que puedo hacerlo Así que yo de momento Voy a seguir en stock Voy a ver si El drenaje de la batería Se ha solucionado Voy a trastear un poco Porque llevo poco tiempo con él Tengo cosas que subir Más allá de cambiar ya de ROM En el caso de que hubiese alguna Y voy a ir poco a poco Progresivamente Para la gente que quiere quedarse en stock Tenga todo lo posible de stock Y la gente que quiere pasarlo luego A Custom ROM TWRP Pues hacerlo de siempre TWRP Root Magix Con sus módulos Y demás Vale Así que bueno Simplemente eso Espero que este vídeo Os haya servido Me gustaría que lo compartieseis Porque sé que hay Algunos que otros grupos Del Poco F3 También hay foros y demás Y seguramente alguien Que no sabe muy bien Cómo va este tema Pues bueno Le puede venir bastante bien Así que hay muchísimos vídeos Pero bueno Estaría bien que lo compartieseis Y bueno Tener un vídeo actual Siempre está bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Compartirlo Decirme si os ha servido Cuánto tiempo os ha salido Que por norma general En el Poco F3 Son siete días O sea una semana Y bueno Ya a partir de aquí Pues bueno Ya mi recomendación es esperar No abrirlo ahora Esperar un poco A que haya más margen de ROM Tengo de los RP Más estables y demás Y ya luego meterle mano Disfruta del terminal Que es nuevo Poco a poco El tema del hidranje de batería Se supone que ahora Con la actualización nueva Se ha solucionado A falta de pruebas Pero Ten paciencia Si lo vas a tener Durante un largo tiempo Porque aquí en este canal Vamos a subir de todo Así que vas a tener tiempo Para cacharrear con él Tanto stock Como luego con sus custom ROM Así que nada chicos Espero que os haya servido Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Bueno